En México la celebración del Día del Niño es una tradición que lleva más de 90 años establecida y aunque nunca es tarde para consentir a los más pequeños del hogar con un obsequio o reconocimiento, también es importante que desde su corta edad comiencen a conocer la importancia de contar con una buena educación financiera con el fin de que conozcan la importancia del ahorro y una buena administración de sus finanzas en el futuro. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la forma en que los miembros de la familia manejan el dinero y toman decisiones en conjunto también es un factor que repercute en los pequeños, por lo que es importante inculcar la importancia que tiene el dinero en su toma de decisiones. Al respecto, Juan José Feregrino, director de J.I. Consultores, aseguró que la cultura del ahorro para los niños tiene que hacerse de manera natural y amigable para que ellos no lo resistan o los aleje de querer ahorrar. Lo primero que se tiene que hacer es proveerles herramientas y ya que los niños aprenden generalmente jugando, promover el juego del ahorro, donde se les enseña que aparten una décima parte de su domingo y que tarde o temprano logren un propósito o objetivo final. Otra buena idea para celebrar este día del niño es llevarlos a abrir una cuenta de ahorro o débito. Actualmente existen entidades bancarias que ofrecen cuentas de ahorro para menores de edad. Dentro de los principales requisitos para abrirlas, está acudir a la sucursal con la identificación del menor y de los padres, llenar la solicitud que la institución otorga y hacer un depósito mínimo de apertura. De hecho, hay cuentas que se abren con tan solo un peso y regularmente son libres de comisiones y saldos mínimos, haciendo más fácil el manejo para los pequeños. Dentro de las opciones que se manejan para niños, existe Banco Azteca con su producto Guardadito Kids, City Banamex con su cuenta básica, Ibanorte con Suma Menores o Santander con su cuenta Junior, o bien existen cuentas de inversión como CETES Directo Niños o InverKids, donde además de tener el ahorro, podrán contar con ese dinero para metas futuras como su educación, comprar algún vehículo o iniciar algún negocio. Con información de Ángel Ortiz, El Economista Televisión.